Más que vencido de ser, Cristo, mucho más. Bueno, yo creo que ya está todo hermanos queridos. Vamos entonces a estudiar un poco y la palabra de Dios. Yo creo que si ustedes hacen un análisis de cómo es la sociedad, una de las primeras cosas que ustedes se van a dar cuenta es que la sociedad, hablando de manera general, se caracteriza porque constantemente están en la búsqueda de dinero, en la búsqueda de riquezas, de posesiones materiales. Constantemente esa es la búsqueda. Se vive de una manera en que nunca nadie está satisfecho con lo que tiene. Siempre es así, nunca está satisfecho con lo que se tiene. Siempre hay algo más que se debe conseguir. Tanto tiempo querías para tu casa y después de mucho esfuerzo, ahorro, cuota, pagaste esto, aquello, vendiste lo otro, le vendiste a tu perro, todo para tener una casa propia, tenés. Y después una de las primeras cosas que ya te vienen, ya, che, pero ¿para cuándo una casa quinta? ¿Para cuándo una casa de verano? ¿Cómo una casa? No puede eso. O supongamos que tantos querían un celular, el de última gama, así, el más full, pero no podés más estar sacando fotos con tu teléfono así, estirando tu brazo, no podés estar sacando ese palito selfie, no sé qué, eso no podés, eso es una pelada total. A la hora de tu reloj no me voy a tener que sacar la foto. Y ahí, nuevamente, tenía el teléfono que tanto quería, pero no, ahora también con el reloj ya podés mirar la foto y ahí también ya podés sacar. Entonces, algo más otra vez tenés que conseguir. Increíble, siempre tenemos que estar buscando algo más. Nunca vamos a tener todo. Y también podemos ver en la sociedad en general que los padres, muchos padres prefieren sacrificar el tiempo con su esposa o con sus hijos a cambio de trabajar más horas en la empresa o en el trabajo. Y no para proveerle algo referido a la educación, a la salud, no porque están pasando algún tipo de necesidad, cosa que puede ser válido, sino porque simplemente quieren adquirir más lujos. Simplemente quieren saciar ciertos deseos que son totalmente secundarios. Y no les importa mucho la relación matrimonial, no les importa mucho la relación con sus hijos. Ellos prefieren suplir esas cosas que son totalmente intrascendentales muchas veces. Y yo también pienso esto, que la realidad también es que hay muchas personas endeudadas entre nosotros porque existe un amor hacia las posesiones, existe un amor hacia los bienes materiales. Eso es así, hermanos queridos. Y uno cuando escucha o hace un análisis como esto, lo primero que le viene a la mente es bueno, eso allá afuera, eso no, es la sociedad secular, mundana, como solemos decir los evangélicos. Pero eso es algo que está muy presente en las iglesias evangélicas también. ¿Cómo podemos saber que está muy presente en las iglesias evangélicas? Fácil, no hay que ser muy inteligente. Muchas congregaciones o muchos predicadores se caracterizan por hablar simplemente del dinero. Todo el mensaje, todo el ministerio de dichas personas gira en torno al dinero y todo lo que ellos hacen en el servicio ministerial, entre comillas, es todo para tener ganancias económicas nomás. ¿Y las personas qué son? Una mercadería son. Son mercadería, ellos les sirven para saciar sus bienes, sus deseos. Y lo interesante que es que esas clases de iglesias o en esos círculos cristianos están abarrotadas personas. No es que hay 10, 15 gatos locos nomás. Llenos, estadios enteros de creyentes, y muchos de ellos yo sé que son creyentes verdaderos, pero están en búsqueda de constantemente obtener mayores ganancias o bienes materiales. Su mirada está netamente en lo terrenal nomás y no en la eternidad. Es decir, en pocas palabras, muchos creyentes están persiguiendo el dinero y los bienes materiales de este mundo. Así nomás. Y ese es el gran problema, hermanos queridos. No hay contentamiento. No hay contentamiento con lo que se tiene. Y para eso, ese es el gran problema, y para eso necesitamos una solución. Por eso justamente el título para el que vio se llama La solución a un gran problema. Así se llama el mensaje de hoy. Y vale aclarar, esto ya de entrada lo tengo que aclarar, que el cristiano no tiene que hacer algún tipo de voto de pobreza. No. El creyente no tiene que hacer eso. Tampoco creo y tampoco voy a enseñar que la verdadera espiritualidad se demuestra por medio de las posesiones que uno tenga. Ah, no. Como es pobre y de escasos recursos, entonces hay un favor y una gracia especial de Dios sobre su vida. No. Ah, él tiene mucho, tiene muchas posesiones materiales, entonces definitivamente tiene una bendición especial de Dios para su vida. No necesariamente. No necesariamente. Por eso, lo realmente importante en este mensaje es que analices en tu corazón, ¿estás contento con lo que tenés? Esa es la pregunta al tobillo. ¿Estás contento con lo que tenés? Si hoy yo, por ejemplo, te dijera que regales ciertas de tus posesiones que no son indispensables en tu vida, enfatizo, que no son indispensables en tu vida, ¿cómo te sentirías vos si te dijera eso? Supongamos que tenés un iPad que te salió 6 millones de guaraníes, porque por ahí sale eso. Y no es algo fundamental, no es algo que te sirve en el trabajo, no es algo que te sirve en el estudio. Tenerlo más, y está bien, es una bendición eso. Pero te enterás que un hermano en la congregación sí necesita en su trabajo, sí necesita para sus estudios. ¿Qué vos sentirías hoy o qué pensarías si yo te dijera, andá a regalarle a ese hermano que sí realmente necesita eso? ¿Cómo vas a reaccionar? No, carísimo, no, pero todo mi plata, todo mi esfuerzo, desde mi sudor. Muchas cosas poder responder. ¿O qué pasaría si yo te dijera, o sea, hay un hermano allá que está pasando necesidades, ayúdala mensualmente con una cierta plata. Pero eso implica que vas a dejar de comer en ciertos lugares lujosos, en ciertos restaurantes y en ciertos lugares chuchis y lindos. Eso implica ese esfuerzo. ¿Qué sentirías, qué pensarías o qué vas a decidir si te lanzo esa propuesta? Entonces, estas preguntas nos llevan a analizar un pasaje bíblico muy conocido que habla sobre el contentamiento en la vida cristiana. El contentamiento en la vida cristiana. Yo quiero que veamos 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, versículo 6. Esto va a estar potente. 1 Timoteo 6, versículo 6. Vamos a ver si también me pueden ayudar allá en cabina. Preparé algo también. Vamos a ver si sale bien. ¿Tienen todo, hermanos queridos? 1 Timoteo 6, versículo 6, vamos a leer. Vamos a ver un poco sobre la importancia del contentamiento. Dice el versículo así, versión Reina Valera. Pero, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice. Esto es muy interesante destacar. Que lo que está argumentando ahora el apóstol Pablo es un contraste en lo que dijo en el versículo anterior, en los versículos anteriores. Acá Pablo va a explicar cuál es la verdadera ganancia que deben tener y conocer los creyentes. Y cuando uno lee esto a primera vista, parece difícil de entender. No sé si a ustedes les pasó o les pasa eso. Pero gran ganancia es la piedad, dice. Y acompañada de contentamiento. Vamos a ser claros. Es tan fácil de repente así entender de buenas a primeras este versículo bíblico. ¿Por qué le está diciendo Pablo a Timoteo que existe una verdadera ganancia? Una buena pregunta. Y si ustedes se ponen a ver en el contexto de la primera carta a Timoteo, es muy interesante notar ya en el capítulo 6, para que puedan ustedes anotar. En el capítulo 6, versículo 3, se destaca que había falsos maestros que se habían apartado de la doctrina de la piedad. Se habían apartado de la sana doctrina. Luego en este capítulo 6 también, en el versículo 8 al 10, podemos ver que había personas que cayeron en tentación, en lazo, en codicias, dice. Hombres que se han hundido en destrucción y en perdición. Y ahí viene el famoso versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. En ese contexto está este versículo bíblico. Muy interesante, van a ver cómo se une todo esto acá. Entonces, si ustedes se ponen a ver en primera Timoteo, capítulo 3, versículo 3, para que puedan anotar, primera Timoteo 3, versículo 3, se dan los requisitos de los que deben ser ancianos o diáconos de una iglesia local. Y en el versículo 3 se destaca algo, que los que van a ser ancianos no deben ser amantes de las ganancias deshonestas, dice. O sea, no tienen que ser amantes del dinero, de los bienes materiales, aquellos que van a servir en la casa del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo de otra manera. Entonces, esto es fundamental ya comprender, para entender este mensaje, que los falsos maestros y el amor al dinero van de la mano. Siempre es así. Los falsos maestros y el amor al dinero van de la mano. Eso ya anotámoslo ya en primera Timoteo 6. Y luego, en primera Timoteo 3, 5, vamos a leer primera Timoteo 3, 5, dice. La parte segunda del versículo, que hay personas que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué le dice después el apóstol? Apartate, apartate de los tales, dice. Eso quiere decir que estos falsos maestros estaban cobrando dinero o bienes para instruir a otros la palabra de Dios. Imagínate eso. Che, Juancito, vení un poco acá a enseñar la palabra de Dios, acá a nuestra casa. Estoy acá con mi grupo de familia, de amigos, quiero que me enseñen. Ah, bueno, pero te paso este. Este es mi monto. Así nomás yo no me voy. Esos eran los falsos maestros de ese tiempo, que usaban la piedad, la vida religiosa, o la instrucción de la palabra de Dios como un negocio, nada más. Porque nuevamente, así utilizan los falsos maestros, la palabra de Dios, como un mero negocio para obtener riqueza y dinero. Y teniendo eso en mente, entonces, vamos a entender mejor el versículo 6. Le tuve que explicar todo eso para entender bien el versículo 6. Pablo le dice en el versículo 6, Pero, pero, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo lo que los falsos maestros están haciendo no es una ganancia verdadera. Eso no es una ganancia verdadera. Pero ustedes sí pueden tener esa verdadera ganancia. ¿Y cuál es esa verdadera ganancia? Vamos a ver ahora entonces. La palabra piedad es fundamental. Justamente yo destaque, gran ganancia es la piedad. Dice que podría tener diferentes significados. Para los romanos de ese tiempo, podría significar respetar las tradiciones religiosas de un pueblo, por ejemplo. O también podría significar reverencia hacia Dios. Pero se dice, los estudiosos dicen que en 1 Timoteo se utiliza esta palabra piedad para referirse a un estilo de vida que agrada a Dios. Entonces, ¿qué es la piedad? En este contexto al menos, un estilo de vida que agrada a Dios. Y para el apóstol Pablo, esa era una virtud que todo creyente debía tener. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo ya era un hombre piadoso y eso debía demostrarse por medio de su estilo y su manera de vivir. Y esto es demasiado llamativo. Vean cómo se relaciona la piedad con el contentamiento. Y yo digo que esta quizás es la clave para entender este versículo. La palabra contentamiento. Por eso justamente ahí pongo luego palabra clave. Es probable, esto es una conjetura mía, que quizás había ya creyentes de ese tiempo que ya estaban quizás siendo medio tentados también por eso. Che, mirá un poco cómo ganan esto. Le va bien económicamente con los bienes, las posesiones. No será, pero ese también es un buen camino que nosotros podemos tomar. Yo creo que a más de un líder espiritual ya le habrá llamado la atención eso. Ya algún tipo de codicia, ya nació ya en el corazón de ellos. Por eso estas palabras de Pablo también son como un direccionamiento todo para Timoteo y los creyentes de esa iglesia o de esa ciudad. Los creyentes y los líderes espirituales debían saber manejarse en esta área tan delicada que es el dinero y los bienes materiales. ¿Y qué se les recuerda a ellos, hermanos queridos? Se les recuerda que si ellos tenían vida piadosa, piadosas, y si ellos estaban contentos con lo que tenían, estaban disfrutando la verdadera ganancia. ¿Amén? Qué lindo eso es. Porque ¿saben ustedes cuál es la verdadera ganancia? No es tener una cuenta bancaria de 780, sino que la verdadera ganancia, más que eso, ¿qué es? Es tener una vida que agrade a Dios. Una vida que agrade a Dios en el día a día y no vivir afanado por aquello que nos falta. Esa es una verdadera ganancia. Si no, estar satisfecho con tu condición. Satisfecho con tu condición. Esa es la verdadera ganancia. Nuevamente destacó eso. Yo agradezco a Dios por los maestros que tenemos acá en la iglesia. Hay muchos jóvenes acá de este grupo de jóvenes que están llamados al ministerio a tiempo completo. Algunos ya están sirviendo de esa manera. Otros ya con el tiempo lo van a hacer también. Hay muchos que son llamados al pastorado. Otros ya están enseñando en la escuela bíblica. Entre paréntesis, la mayoría de los que están en la escuela bíblica, los maestros, ¿quiénes son? Forman parte del grupo de jóvenes. Y yo también estaba pensando en mí y estaba también pensando en ellos. ¿Por qué? Porque esta palabra también es una advertencia para nosotros. Esta palabra es una advertencia para nosotros. Debemos tomar esta palabra de Dios con temor y temblor, con reverencia, porque nosotros también en algún momento podríamos caer también en la codicia. ¿Podemos? Claro que sí podemos. Podemos caer en la codicia y podemos caer en una vida ministerial en que solamente somos guiados por nuestros propios intereses, que estamos buscando simplemente los beneficios de servir a otros. Y por eso debemos cuidarnos de este gran peligro. Todos los que están sirviendo están en este peligro y yo me incluyo también. Por eso debemos constantemente también examinar cuáles son nuestras motivaciones para servir a las personas. Y yo destaco también esto, que tenemos que constantemente confesarnos delante de los pastores, nuestros mentores, si en algún momento de nuestra vida ministerial hay un deseo así de servir solamente por ganancias o solamente por los bienes que se pueda recibir. Y quiero decirles, el contentamiento, esto lo habla la iglesia en general, el contentamiento es algo del corazón. Yo no te puedo obligar a que vos estés contento. O sea, yo te puedo enseñar, yo te puedo predicar, dar las razones, los motivos, sumarte, dibujarte, pintarte, todo eso yo puedo hacer. Pero vos debes decidir en tu corazón con la ayuda del Espíritu Santo contentarte con lo que vos tenés. Vos debes decidir eso. Y esto es, hermanos queridos, sin importar tu situación socioeconómica, al rico y al aquel que tiene escasos recursos, el Señor le llama a estar contento con lo que tiene. Fuerte de eso. Porque nosotros, cuando leer esto, una de las primeras cosas que nos viene a la mente, no, esto va dirigido solamente a personas que tienen cierto dinero, cierto estatus económico. No. También, la gente que es escasos recursos, también debería contentarse con lo que tiene. Y entre paréntesis, este ya vale lo destacar, yo no estoy diciendo ser conformista. Por eso si ustedes escuchan todo el mensaje, van a entender. Si ahora mismo alguien se va, ya entendió todo más el mensaje. Pero no hay que ser conformista. No estoy diciendo que, bueno, así yo me hice y así me quedo. No. Para nada estoy diciendo eso. Les explico mejor enseguida. Pero para estar contentos con lo que tenemos, ¿qué debe pasar? Debemos tener una visión correcta sobre las posesiones. Debemos tener una visión correcta sobre las posesiones. Vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 7. Esto es glorioso. Esto es tremendo, hermanos queridos. El versículo 7 dice así. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, así lo dice, para el que me gusta que dudar es ese, sin duda, nada podremos sacar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es nada nuevo. Esto ya Job 1, versículo 21, que él ya decía ya. Desnudo, vine del vientre de mi madre y así yo voy a volver. Así nomás. Después está Mateo 6, por ejemplo. ¿Qué dice Jesús? Hagan tesoros en los cielos, no en la tierra. Enseñando de esa manera que nosotros tenemos que mirar y ver más allá de lo terrenal. Nosotros tenemos que hacer tesoros allá en la tierra. No solamente acá. Y al leer este versículo, no podemos perder vista de lo que se estaba desarrollando anteriormente. Que las personas, los falsos maestros, estaban utilizando la piedad como una fuente de ganancia. Y estas personas no tenían una visión certera sobre lo pasajero que es la vida. Porque eso es lo que nos está mostrando este pasaje justamente. La codicia, la codicia que a ellos les gobernaba, les impedía ver que todo aquello que ellos pudiesen obtener, todo lo que ellos pudiesen lograr, no va a servir para nada luego de que mueran. ¿Por qué? Nada podremos sacar después de morirnos. Entonces, la codicia por las posesiones materiales, yo pienso, que pierde valor a la luz de la eternidad. Pierde valor. Definitivamente. Ante una eternidad gloriosa que podemos tener con el Señor, pierde todo valor, todo lo que podamos tener en esta tierra. Y esa era una verdad que Timoteo y los creyentes de ese tiempo debían entender. Y es muy interesante notar esto. Lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 7, no es nada de otro mundo. Este es un principio, una enseñanza que en toda nación, en toda cultura, probablemente se conozca y se reconozca que la vida es pasajera. No es que ellos escucharon, hija de mí, una nueva revelación, había sido cuando yo me muera, me voy a ir sin nada. No, no era una nueva revelación. Pero sí quizás ellos tuvieron una mayor convicción cuando escucharon esta palabra. Tuvieron una mayor convicción y también ajustaron seguramente su visión hacia las posesiones que ellos tenían. Qué fuertes son estas palabras. Qué fuertes son estas palabras en medio de esta sociedad, por ejemplo. Andar afuera y decir, ustedes luego no trajeron nada y ustedes luego nada no van a llevar después de eso. ¿Para qué es lo que tanto se están esforzando? Está terrible esto. Y ¿saben qué es lo más interesante aún? Si vos haces una encuesta en tu trabajo, en tu universidad, en tu barrio y vos les preguntás a la gente qué piensan ellos de la muerte y una de las cosas que te van a decir es que yo sé que yo nada no voy a llevar de acá. Todo lo que yo logré acá se queda y yo me voy. O me voy a sellar o me voy a sellar. Bueno, me voy. Y entonces el problema no es la información. Porque todos saben eso. El problema entonces ¿cuál hermanos queridos? De que no estamos convencidos que eso sea así realmente. Ese es el gran problema. No estamos convencidos que nada hemos traído y que nada vamos a llevar después de morirnos. Y esa convicción es lo que nos falta a nosotros. Por eso necesitamos que nuevamente una visión correcta sobre las posesiones, el contentamiento y las posesiones. Muy interesante verlo de esa manera. Yo hace un tiempo vi con mi esposa una película que me gustó mucho. La verdad que me encantó esa película. A mí me gusta mucho ver las películas. Pero bueno, cada vez que se pueda, cuando voy a tener hija, eso ya cuesta más hacerse de tiempo para eso. Pero, tema aparte. Y es interesante esa película. Hay una enseñanza que me gustó bastante. Es de un hombre que estaba casado y él vivía y él vivía de una manera acelerada. Él vivía de aquí para allá del trabajo, constantemente le llaman, le escriben, me voy acá, tuve este problema, así, constantemente era así. Y una de las tradiciones que él tenía con su esposa es que su esposa en el día de su cumpleaños para su desayuno ella le preparaba una especie de panqueque, le preparaba eso. Y sucede algo ya casi al comienzo de la película nada más. Le preparaba el panqueque y su esposa quería que él cuente hasta 10 antes de comer porque estaba muy caliente, estaba recién cocinado. Y él como era un hombre muy apurado, muy ajetreado, con mucha actividad dijo, uno, dos, tres, cuatro, y se fue. Comió y se fue. Se quemó toda la boca y no le importó eso. Vivía de manera muy acelerada. Pero luego él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño y en ese sueño él entiende todo lo que él estaba perdiendo producto de su vida ajetreada, todo lo que él iba a perder si él no le ponía una pausa a su vida y él no le empezaba a dar valor a las cosas cotidianas de la vida. Él empezó, en ese sueño él empezó a entender todo eso. Su esposa la iba a dejar, su hija probablemente no le iba a hacer caso, sus mejores amigos le iban a estar lejanos a él. Él por culpa de tener tan afanado diferentes cosas él estaba perdiendo para el mucho valor cosas que sí realmente eran importantes en la vida. Entonces él se despierta a ese sueño y está en el día de su cumpleaños nuevamente y este es ya el final de la película. Es una escena sencilla, sencilla, pero muy cargado de mucho significado. Yo cuando vi ese final dije, hijo, eso está bueno. está ya la esposa en la cocina, está su nena que tiene 5 o 6 años probablemente viene él nuevamente era su cumpleaños y la señora la esposa le hizo el panqueque y ella cree, bueno, este otra vez va a ser como siempre afanado, apurado, ni va a contar hasta ti y se vaya a su trabajo nomás. Y ella viene y se para frente a su hija y su esposa le dice, me tomé unas vacaciones en mi empresa, voy a estar ahora con usted mucho tiempo. y luego cuando pone el panqueque que hay en la mesa empiezan a contar y él dice uno, la nena dos, la esposa tres, el cuatro, la nena cinco, la esposa seis y luego él dice el final 10 y le mira a su esposa y le dice, ya era hora le dice y es el final de la película, tremendo la película. O sea, él está diciendo en otras palabras, ahora yo le voy a dar valor a esto porque esto es lo que realmente importa, esto es lo que yo entendí y demasiado me gustó ese final y acá hay una enseñanza justamente que me marcó mucho porque yo creo que vos o muchos de ustedes viven de una manera viven de esa manera quiero decir nada no trajeron tampoco nada van a llevar de esta vida pero viven esta vida como ya si fuese la vida eterna ese es el tema que relevante es la palabra del señor es impresionante porque la palabra del señor te recuerda que todo lo que tenés que eso que te costó mucho dinero eso que te costó mucho esfuerzo muchos años de trabajo todo eso va a desaparecer y no se trata de ser fatalista no es que yo vengo a tirar mala onda mala vibra o como quieras llamarlo sino se trata de ser sincero nada más entonces sinceridad pura nomás 100% sinceridad no es ser fatalista ahora como podemos aplicar esta verdad en tu vida cotidiana saben como podemos tener una relación correcta con las posesiones y no atarnos a ellas consejo práctico se generoso se generoso se desprendido con lo que tenés con tus bienes con tu dinero ayudar a los pobres ayudar a los hermanos en la congregación que tiene necesidades porque cada vez que vos y yo seamos generosos hermanos va a ser una buena manera de recordarnos que no debemos atarnos a lo que tenemos cada vez que somos generosos va a ser un buen recordatorio yo no me debo atar a lo que tengo y para ser generosos no hace falta tener abundancia no no hace falta una actitud del corazón sea mucho sea poco pero es una actitud del corazón ser generoso hermanos queridos y con la generosidad vamos a combatir esto ¿qué es lo que vamos a combatir? estar atado a los bienes de este mundo gloria a Dios por eso ¿quién va a tomar entonces esa aplicación y esa palabra para hacerlo real en su vida? yo también que el Señor me ayuda y por eso también a las personas que nos visitan hoy acá en la iglesia yo les quiero decir también ¿cómo vos estás viviendo tu vida? ¿cómo vos estás viviendo tu vida? vos te pusiste a pensar que todo lo que vos tenés sea mucho sea poco todo va a terminar cuando te mueras porque nada trajiste y nada vas a sacar de acá nada ¿y saben qué es lo realmente importante? si vos conociste al Señor Jesucristo eso es lo más importante que cualquier otra cosa y sé que alguno de aquellos que nos están visitando estará diciendo sí es cierto yo no es cierto yo vivo sin tener un verdadero contentamiento otro podría decir sí yo le doy razón mi vida solo gira en torno a poseer más posesiones y cosas como esa y a ustedes yo les digo a los que nos están visitando se pueden acercar a Cristo ustedes pueden estar plenamente confiados plenamente confiados que Cristo no solo le va a traer contentamiento en esta vida sino que Cristo también te pueda una vida eterna con Él y eso es glorioso hermanos vas a disfrutar de conocer a Cristo eternamente y eso nuevamente no se compara a ninguna riqueza de este mundo el conocer a Cristo ¿verdad que va a decir hermanos queridos? si alguien nos dijese deja todo lo que tenés por Cristo vamos a hacerlo también para la gloria de su nombre porque el estatus económico social el dinero las posesiones nada se compara a conocer al Señor Jesucristo que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario eso es así hermanos queridos y teniendo en mente esta verdad vas a poder entender la importancia de tener una visión correcta sobre las posesiones pero acá para mí es fundamental esta parte es necesario entender o conocer también cuáles son esas posesiones que son indispensables para tu vida y para mi vida por eso quiero ver justamente sobre el contentamiento y lo indispensable para nuestra vida el siguiente por favor este es el último versículo que quiero que veamos juntos vamos a leer el versículo 8 por favor versículo 8 dice así así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto yo pienso que esta idea esta frase de como así el clímax de la argumentación que Pablo estaba haciendo en este pasaje y sirve también para tener un pensamiento equilibrado también sirve mucho para eso porque Pablo no estaba llamando o no estaba enseñando a tener una vida conformista ah no entonces Pablo me dice luego que yo no tengo que generar riqueza entonces Pablo me dice que yo no tengo que ahorrar que yo no tengo que buscar bienes materiales eso me está diciendo Pablo no no lo que Pablo si dice es que nuestro contentamiento no debe estar en esas posesiones eso es lo que él está diciendo tu contentamiento no debe estar en esas posesiones que vos podés tener saber hermanos con qué debemos contentarnos es la solución para este gran problema cuál era el gran problema que le dije que no estamos contentos con lo que tenemos pero cuál es la solución a ese gran problema identificar cuál es lo indispensable que tenemos en nuestras vidas y con eso ya gozarnos y alegrarnos y se acuerdan al caserato le estaba diciendo que los falsos maestros en este contexto constantemente querían más y más y más que entraba codicia muchos hasta se desviaron de la fe dice en 1 Timoteo 6 y vean lo osado que es Pablo acá cuando dice Pablo en otras palabras le está diciendo es lo importante le está diciendo en otras palabras los falsos maestros acá lo importante es tener solamente lo indispensable y si voy a tener lo indispensable voy a debe estar contento le está diciendo en otras palabras y créanme hermanos queridos Pablo hablaba con autoridad él supo estar en pobreza en riqueza y que de hecho elijo en filipenses 4 11 he he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Pablo sabía lo que estaba hablando no es que decía por decir nomás y si no esto es lo más maravilloso todavía si nosotros examinamos la palabra sustento y abrigo yo creo que veamos eso vamos a ver algo muy tremendo sustento significa alimento sustento que es entonces es alimento y el abrigo lo primero que tiene la mente cuando le abrigo que es la ropa pero también algunos comentan que es más allá de la ropa probablemente sino que también se refiere al lugar donde una persona pueda vivir o sea cuando dice entonces sustento y abrigo que se está refiriendo si vos tenés algo que comer si vos tenés ropa para vestirte y si vos tenés un techo donde vivir con eso ya debes estar contento eso te estás diciendo entonces nosotros sabemos que comer sabemos que tener ropa sabemos que tener un techo para vivir son las necesidades fundamentales para subsistir en esta vida esto es lo fundamental y si hoy vos tenés esto si vos tenés ropa vos tenés alimento y un techo para donde vivir o debajo que vivir vos estás llamado por el señor y estás exhortado por el señor a estar contento con eso como ustedes toman esa palabra hermano en Deuteronomio 10 18 por ejemplo ya dice algo muy interesante donde se menciona para que anota se menciona que el que tiene el pan y el vestido dice que ya hará necesidades básicas que toda persona debía cubrir o sea que lo que está diciendo Pablo ya es algo muy relacionado al pensamiento de los hebreos de ese de ese tiempo y que palabra yo estaba pensando noviazgos para aquellos que son novios una de las preguntas es cómo sé si yo me puedo casar y este es uno de los tantos factores hay más cosas obviamente pero yo solamente en este contexto hablo cómo saber si te puedes casar si puedes suprir lo indispensable esa es la enseñanza del pastor fe vos podés dar alimento vos podés dar ropa vos podés dar un techo donde vivir con tu porque ya está supliendo lo indispensable y juntos gócense y estén contentos con eso así hermanos queridos o también para los matrimonios jóvenes me incluyo también en esto acá todos somos matrimonios jóvenes somos muchísimos gracias a Dios nosotros también hermanos estamos en un proceso los matrimonios un proceso de seguir consiguiendo posesiones o cosas o tenemos planes que estamos desarrollando para poseer aquellos que soñamos y yo quiero decirles en este proceso de conseguir más bien o posesiones ya en este proceso ya debemos estar contentos con lo que tenemos no cuando lograste la meta bueno 15 años me llevó tener conseguir mi casa entonces 15 años fue mi margen amargado pero ahora tengo mi casa y ahora estoy contento no ya en el proceso ya debes estar contento con lo que el Señor te da porque yo puedo dar fe que todos los matrimonios acá y me incluyo también con mi esposa quizá no tenemos lujos quizá no tenemos dos autos quizá no nos vamos al shopping más caro todos los fines de semana a comprar ropa y cuestiones como esa pero tenemos comida tenemos techo y tenemos ropa para la gloria de Dios y con eso ya debemos gozarnos y el Señor provee hermanos queridos ustedes se acuerdan lo que era la pandemia muchos pasamos mal fue difícil pero siempre tuvimos lo indispensable siempre capaz antes vos comías una costilla ancha los domingos al mediodía en tu casa pero en pandemia un arroz quesú con un atún o sardina nada más los atún ya es caro eso mañana tu almuerzo pero tenías pues y tenías que contentarte con eso o hubo hermanos que quizás no tuvieron ya dinero o ya no podía más pagar ciertas cosas que eran indispensables para su vida pero ahí se movió los hermanos la congregación la iglesia y les ayudó vean como Dios nuevamente les proveyó lo indispensable aquello que era fundamental para sus vidas por eso nuevamente hermanos esta es una palabra muy muy relevante que debemos contentarnos con los que tenemos las mujeres o las esposas deben contentarse con lo que tienen muchas veces ustedes pueden ver instagram y se puede comparar miran por fulana tal miran por su cocina miran por las cosas el cuchillo que tiene esta 700 mil yo este cuchillo que no sea de madera o cuestiones así miran por qué maquillaje miran por qué súper se va miran por dónde compra su ropa y así también ustedes mujeres pueden caer en la codicia y en no gozarse en no contentarse con lo que tienen por eso también para ustedes mujeres es contentense con lo que ya tienen porque ya tienen lo indispensable y además eso tiene el esposo otra vez que madre esa es la cuarta cosa fundamental para ella y algunos esta es la aclaración fundamental ya antes de terminar algunos podrían suponer entonces no esperá un poco acá la biblia está alentando a tener una vida desordenada acá la biblia te está enseñando a ver si yo que vos no tenés que ahorrar que vos no tenés que pensar más allá que no con eso no con eso te quedas no nuevamente voy a decir que eso no es la enseñanza porque cuál era el contexto de este pasaje hermanos queridos de gente que quería encontrar su contentamiento solamente en las posesiones en ganancias porque vos podés generar muchas riquezas y al mismo tiempo disfrutar plenamente de esas riquezas de una manera sabia de una manera sana sabiendo que tu felicidad no depende de esas posesiones ¿verdad que es así? entonces supongamos que alguien está ganando 20 millones en su trabajo y tiene la capacidad de ganar otro 40 o 50 millones más en su trabajo de una manera sana y limpia para la gloria de Dios que se vaya y haga no más allá de lo que tengan que hacer y que disfrute ese dinero y sea generoso con las personas claro que sí porque la Biblia nunca va a condenar tener dinero nunca condena el tener posesiones porque nuevamente ¿qué señala 1 Timoteo 6 10? el amor al dinero es lo que está mal y también ¿qué? poner tu confianza en las posesiones y no contentarse con lo indispensable eso es lo que está mal entonces la Biblia te alienta hermanos queridos anda a disfrutar de tus posesiones si vos tenés un auto una moto si vos tenés un place y lo que sea anda a disfrutar anda a disfrutar y si algo no tenés bueno trabaja esforzarte hace todo lo necesario pero no deje de estar contento con lo que ya tenés esa es la verdadera enseñanza que está dando acá Pablo porque yo también yo tengo yo quiero muchas cosas hay cosas que son así fundamentales y hay cosas que me hagan nada pero quiero tener yo también y no está mal eso pero yo me tengo que contentar ya en este proceso eso es lo que nuevamente quiero enfatizar y eso es lo que es lo lindo que bueno es Dios cuando nos provee lo realmente necesario necesario te pusiste a ver de esa manera que bueno es Dios porque Él nos provee lo indispensable para nuestras vidas y saben que es lo más glorioso todavía que Dios nos provee nos provee algo más y algo mucho más glorioso aún no solamente lo necesario para vivir esta vida sino que proveyó a su Hijo para estar eternamente con Él este es el Dios proveedor este es el Dios proveedor a quien seguimos y servimos entonces ¿cómo no estar contentos? ¿verdad? ¿cómo no estar contentos si Dios suple las necesidades básicas para esta vida y Dios proveyó a su Hijo que murió en la Cruz del Calvario a favor de pecadores y culpables con nosotros para estar eternamente con Él Dios proveyó todo todo proveyó entonces el creyente puede estar seguro que siempre va a tener lo necesario para esta vida vos se han de pensar ¿cuánto será que voy a ganar yo acá dentro de 10 años? ¿cuál va a ser mi casa? ¿será que voy a tener una casa en Zambor? ¿será que voy a vivir allá en Boca Yatú en Búz no más? ¿será que? mil cosas vos podés pensar mil cosas pero si hay vidrio por ahí Dios no vaya es el primer nombre que vino pero que es realmente importante acá que vos te goces con lo que tengas capaz al final tenga mucho capaz al final no tengas mucho pero tenerlo indispensable y con eso vas a tener que contentarte entonces como conclusión podemos resumir ¿qué cosa? es importante aprender sobre el contentamiento que es importante tener en cuenta el contentamiento y las posesiones que visión tenemos hacia las posesiones materiales de estas vidas de esta vida perdón y también tener en cuenta que es lo indispensable para tu vida y así contentarte contentarte con eso entonces yo también hoy llamo al grupo de jóvenes de esta iglesia llamo a la iglesia de Cristo que nosotros usamos un modelo en esta sociedad la iglesia debe reflejar el contentamiento en esta sociedad que está constantemente codiciando algo más constantemente están codiciando algo más pero la iglesia los creyentes debemos ya mostrar contentamiento con lo que ya tenemos y que vos reconozcas que sos tan bendecido tan bendecido que muchas veces ni te das cuenta y ya pasa desapercibido nomás ya es así hermanos queridos por eso le quiero dejar dos prácticas o dos aplicaciones mejor dicho para que ustedes tomen esta palabra y lo lleven a la obra y a la práctica practicar el hábito de agradecer practicar el hábito de agradecer créame hermanos la gratitud es fundamental para el contentamiento si vos sos agradecido vas a estar contento con lo que tenés porque en la gratitud te vas a dar cuenta ah tengo todo lo indispensable había sido entonces ¿qué es la primera aplicación hermanos? ser agradecido con lo que tenés y en segundo lugar ¿qué era? ser generoso constantemente ser generoso vivir desprendido de las posesiones constantemente que sea de bendición y para que sea de servicio para otros amén hermanos queridos quería compartir esa palabra con ustedes quiero orar entonces para cerrar este mensaje a mí me ministro mucho me bendijo mucho esta palabra del Señor y espero que para ustedes también sea así me bendijo me bendijo me bendijo me bendijo Gracias.